Estamos con el director Walter Soto. En cuanto, vemos que ya hace poco se dio inicio ya a las Olimpiadas Durantinas 2016. Sí, efectivamente ya nuestras Olimpiadas fueron inauguradas en esta semana, el día martes, con la participación de todos los niños desde inicial a sexto grado, los padres de familia. Ya luego al día siguiente hemos tenido los primeros partidos, pero nos hemos visto en la necesidad de postergar hasta el día lunes el desarrollo de las mismas, puesto que los profesores de educación física y de fortalecimiento se encuentran en una jornada de capacitación. Ellos están en la ciudad de Guaral, en la institución educativa Los Naturales, recibiendo pues estas importantes actualizaciones para luego revertir acá a nuestros estudiantes. Estamos hablando que desde el día lunes ya se inician ya con estas actividades deportivas. Sí, efectivamente la programación que se está realizando es cada uno en su turno con el desarrollo del uso de las horas de educación física y de educación artística, además de las horas de fortalecimiento también, que es competente que los profesores ya van a participar porque se ha puesto en conocimiento a la superioridad. ¿Qué tipo de actividades se van a realizar en estas Olimpiadas? Bien, es el desarrollo de disciplinas deportivas, entre ellas las principales como es fucsal, vóleybol, balón mano, ajedrez, entre otras disciplinas que se acostumbra a realizar cuando hay los juegos deportivos. ¿Se va a ver esta vez algunos premios, sorteos? Sí, eso sí, ya en la inauguración hemos tenido los premios a cada una de las delegaciones por grado que se presentaron adecuadamente, que participaron los padres de familia, que hicieron innovaciones, pero a su vez al final de esta Olimpiada va a haber también premiación por grado. Entonces, de inicial saldrá un campeón, de primero también, así sucesivamente. Y luego estos chicos también recibirán sus medallas de honor, tanto de oro, de plata y de bronce. ¿Cuántos días se va a realizar esta actividad deportiva? Está programado para 15 días, pero ojalá pueda acortarse, posiblemente algunos días se alargue, pero no va a disminuir en nada nuestra jornada pedagógica, puesto que las horas ya han sido planificadas para no perder horas efectivas de clases. ¡Gracias! ¡Gracias!